Bueno, nada, mandarte un feliz cumpleaños, espero que lo pases lindo, que disfrutes de tu día, de tus amigos y nada, desearte lo mejor. Un beso grande, cuídate. A mi manera, crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor no conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró, mil y un recodos y más, mil sueños más, viví a mi modo. Ese fui yo, que arrepentí, hasta el azar, quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amén. Amén.